¿Puede tener más presión un jugador de la selección mexicana que un jugador de la selección, no sé, de Italia? La sacó del lavarropa y se la puso mojada, capaz por eso estaba pesada. Es una buena teoría. Capoche para vos, que estás vestido hoy justamente de verde. ¿Pesa esa? ¿Qué es verde? No, a mí no me pesa, pero los mexicanos por ahí... El peso que tienen los mexicanos, lo decimos siempre, es que es el primer deporte en México y le va como parejo a Estados Unidos y Estados Unidos es el cuarto deporte. Antes tiene el fútbol americano, el béisbol, el básquet. Imagínate la decepción y la vergüenza que le debe dar a los mexicanos que los comparen con Estados Unidos. Yo creo que haya 120 millones de mexicanos y que sean tan malos jugando al fútbol. Debe ser una vergüenza. Yo te juro que si estuvieran en la piel de ellos, no sé, empiezo a jugar con la pelota de Kiko, con esa inflable, a ver si otro deporte intentaría jugar. Así que me da un poco de pena por eso y yo creo que sienten presión, pero también saben que son chodos de alguna manera. Saben que no le puede exigir. ¿Qué le van a exigir a México? ¿Ser campeón del mundo? México con un cuarto de final sería un gran avance. Pero nunca le da la nafta, boludo. Y tienen una buena hinchada. Nosotros la vimos en los mundiales. Tienen buena hinchada. Tienen aguante. Tienen mucho más aguante que grandes, que potencias mundiales. Quiero hacer un comentario. El otro día, no sé si algún mexicano nos está viendo y nos puede argumentar un poco este dato que escuché. Creo que en México, no sé si hay alrededor de 20 equipos. Pero te digo de 20 equipos, no sé si hay muchos más. Lo cual me dio a entender. 120 millones de personas con tan pocos equipos acá en Argentina, para que se den cuenta. Y por eso para mí ahí radica la diferencia. Acá levantás en un barrio, por ahí hay dos equipos en un barrio. Claro, sí. Hay equipos por todos lados. La gente juega en todos lados el fútbol. La primera división de México solamente tiene 18 equipos. 18 equipos. Y no sé si tienen la segunda o no sé, porque no hay descensos. No hay descensos. O sea, no tienen muchos más equipos. Digo, no es fácil nombrar 30 equipos mexicanos. Por eso, entonces, si vos no tenés desde la base equipos de barrio donde puedan jugar los pibes y todo ese amor por ese deporte desde el barrio, no vas a ser nunca elite. Ahora, ¿será un problema futbolístico nomás o también habrá un problema táctico? A ver, fue ídolo la Volpe ahí. Y acá la Volpe no pudo dirigir ni el tránsito en la esquina. Digo, puede ser que allá estén flojos de... ¿Le faltan un par de buenos técnicos argentinos, capaz? Que no sea la Volpe. De los que hoy triunfan en otras elecciones. ¿Qué pasa si metés a un Alfaro en México? No, porque fue Martino y bueno, anduvo. Pero le pasas con Gago. ¿Vos te pensás que Gago va a elegir quedarse en México, por más que le den guita, teniendo la posibilidad de dirigir a uno de los mejores de los equipos más grandes del mundo, de América, como es Boca? ¿Qué va a dirigir? ¿Va a dirigir Chivas? ¿Va a jugar con Deportivo Malatán? ¿Pachuca y todo eso? Los técnicos nos quieren, van ahí por guita. O sea, el jugador va ahí por guita. Bueno, pero está bien, pero metés guita, metés guita, metés jugadores, metés jugadores. Y pasa como con la MLS, que en un momento se te puede llegar a volver más competitivo. A ver, los mexicanos compitieron finales de Libertadores hace 15 años. Correcto. Ni hace tanto, porque Tigres 2015 hace 9 años contra Río en la final. Pero por más guita que le pongan, no termina de ser atractiva mundialmente de la Liga Mexicana. Es como la Liga de Arabia. Está cristiano, ponen guita, hita. ¿Quién mira la Liga de Arabia? Sí, nadie. Entonces, yendo igual al concreto, o sea, Jiménez dijo eso, no sé. Andás a ver en el contexto también en el que lo dijo, ¿no? Pero para mí ni siquiera da para debatir mucho. Fue en el chat. Claramente no. Cherson, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que en cada país, cada jugador que representa al país, la camiseta es pesada para cada país. Calculo yo. Pero no en el mundo. Porque yo creo que es más pesada siempre cuando sos selección potencia. No crecen porque les cobran por estar en inferiores y luego por debutar. Solo llegan los de clase media para arriba. Pero es unido tema para hablarlo con él, por ejemplo. Viste por eso en persona. Porque yo le diría, no puede ser muy pesada, Jiménez, en el momento que vos sos titular en la selección media de México. Es pesada cuando vos representás un país donde hay grandes jugadores. Y no estoy criticando a México, ¿eh? Vos mañana se va a Messi, eso es pesada, ponértela a 10. ¿Me explico? Cuando vos tenés estrés en un equipo, como en Brasil hoy, es pesada. Yo vi a Ronaldinho, acá lo que nombramos. Esa es pesada, ponértela hoy. Neymar está lesionado y no juega. Tenés que jugar el lugar de Neymar. Yo creo que es más tranquilo. Hablamos de presión, juegás con menos presión en México que en Brasil y en Argentina. Porque en Argentina y Brasil siempre esperás que clasifique. O en Uruguay, ponés. Son selecciones que tienen que estar siempre ahí arriba. No sé si me explico bien. Sin duda. Entonces es más pesada. Cuanto más grande es, más pesada es la camiseta. Y bueno, pero la expectativa evidentemente en México es alta. No, para él sí, porque en México no está bien porque representa a ese país. Lo que pasa es que él creo que dijo, si no te escuché mal, del mundo, una de las más grandes del mundo. Porque China, ¿cuántos habitantes tiene China? Sí, sí, pero le chupo un huevo del fútbol. La explicación de él es que a los mexicanos le gusta el fútbol. Pero a eso voy, ¿qué tienen que ver los habitantes? Y bueno, si te gusta el fútbol, si a los 120 millones le gusta el fútbol y es una presión. No.